Vendo de oportunidad apartamento de 126 metros netos de construcción y 24 metros de parqueo para un total de 150 metros en el noveno piso de una de las torres del residencial Villa Marina Garden, con una maravillosa vista de la ciudad. Es un residencial cerrado con seguridad, agua y luz 24 horas. Tiene ascensor, planta eléctrica de emergencia, portón eléctrico, cámaras de seguridad, área de juegos para niños, zona verde con terraza y amplio espacio para la realización de actividades familiares. Cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, transporte, cuenta con tres habitaciones, dos baños, la principal con baño y walk-in closet, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio completo, área de lavado, balcón desde la sala hasta la habitación principal, dos parqueos uno detrás del otro, precio 6 millones 500 mil pesos. Llame ahora al 809-974-2565.